Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Este es un mensaje importante, por favor véanlo hasta el final. Hoy, 25 de marzo, que es la víspera del nuevo mes de Nisan, nos estamos conectando todo el mundo judío, desde Israel hasta Europa, América del Norte, América del Sur, Centroamérica y por supuesto México, nos estamos conectando a hacer unos rezos especiales para conectarnos con el Creador que nos dé la fuerza y la fortaleza de salir adelante con salud y con bienestar de todos los retos que nos ha presentado la pandemia. Sabemos que extrañamos el Betacneset, extrañamos nuestro Shabbat, extrañamos pedirle a Shem desde acá, desde nuestro Betacneset, pero hoy desde casa vamos a conectarnos con nuestro Cal, junto con Rab Moihilu, como un pueblo con un solo corazón, junto con Rab Yoshua Levi, Todos unidos en uno solo corazón, Am Israel Jai, Junto con Rab Abdo Haske, Solos somos una gota de agua, juntos somos el océano, pidamos juntos. Vamos a hacer Yom Kippur Katan, vamos a hacer el pequeño Kippur que se hace en la víspera de Rosh Chodesh, vamos a decir Selijot, vamos a decir la Shemá, vamos a pedirle al Todopoderoso que nos dé la fuerza, a todos conectados, para poder salir adelante con salud de este gran reto. Hoy a las 6 pm, en la página de YouTube de Comunidad Sefaradí, aquí mismo les vamos a mandar el link para poderse conectar a la página y busquen la transmisión en vivo, hoy a las 6 pm. Les vamos a mandar un archivo adjunto a este mensaje con un PDF imprimible o que se puede leer con el propio celular para podernos conectar al rezo. Todo lo que vamos a rezar se los vamos a mandar para que tengamos todos la misma información y podamos hacer el rezo todos juntos. Por favor, dejen todo lo que tienen que hacer a las 6 de la tarde y conéctense. Mujeres, hombres, niños, gente mayor, conectémonos como si estuviéramos en el Cal en el Día de Kippur para poderle pedir al Eterno, al Todopoderoso que nos mande la energía, la fuerza, la salud y la unión en Amisrael para salir fortalecidos de este reto y que no sepamos nada malo, que no sepamos nada de penas y que todo el mundo que tiene alguna necesidad, Hashem escuche su rezo y que todos tengan refuá, que tengan pronta cura a los enfermos y que aquellos que seguimos sanos sigamos así hasta 120 años. Muchas gracias.